buenos días tengo una buena noticia mis amigos de feedway nos van a ayudar os acordáis 1 2 y 3 con el tema de la suplementación para el ultraman así que en el ultraman tendremos la suerte de estar con ellos el feedway by elix ya sabéis que el feedway significa canal de alimentación vamos a pedir estos paquetes vamos a pedir en la página digamos la página que tienen ellos para hacer todos los pedidos así veis como como esto el trámite de pedirlos hasta cuando te llega vamos a ello lo primero que hacemos es introducir aquí el histor nos abre esta página que es elix salud bienestar aquí vamos en actividad y deporte vamos veis como veis está el 1 a que cargue el 1 veis 14,90 de 25 mil litros aquí también tenéis bastante bastante específico nosotros iremos directamente al pack que lo tenemos aquí detrás de deporte pack feedway 1 2 y 3 papá 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 y aquí tenemos lo que como os comenté casi menos de 60 euros le damos añadir a la cesta habéis visto es un paso entre comillas bastante sencillo ahora nada esperar cuánto tarda nuevamente tarda entre 24 horas y 48 en penísona y en baleares así que yo creo que en dos días lo tendremos aquí y a ver cuando nos llega ahora a espera que nos lleve bueno ya se acaba de llegar aquí mismo el paquete de elix han pasado dos días desde cuando lo pedimos y ya nos ha llegado lo bonito que tiene esto es que en baleares siempre tarda 12 días más así que han sido puntuales incluso aquí pues dicen que tarda de 24 48 horas y vamos a abrirlo a ver qué hay mirad eh tenemos aquí el activa debate número uno el endure número 2 y el recovery que es el número 3 pues muy sencillo como ya os lo comenté en su momento más o menos en orden así está bien no es uno dos y tres aquí los tenéis bueno pues como ya os comenté esto es lo que voy a estar utilizando para el ultraman en este caso el ex de los afe y de elix son los que van a ayudarme a nivel de nutrición y suplementación para este gran reto para ponerlo a prueba en el cuando estoy a punto de reventar cuando voy a estar dándolo todo pues este producto es el que va a estar ahí apoyándome voy a poder testear cosas buenas que tiene fallos que tiene porque como siempre digo todos los productos tienen cosas buenas y cosas malas cosas que yo he dicho por ejemplo que me gustaría ver en estos productos en un futuro ya que este es un producto nuevo más sabores pero en un principio yo tengo que decir que el sabor que tiene cítrico me gusta entonces en ese aspecto voy bien también hay que decir que geles sólo tomaré en la parte de correr y a lo mejor también la parte de natación ya haré un vídeo específico de cómo voy a tomar la suplementación de cara al ultraman por cada día o sea la prueba de 10 kilómetros la prueba de la bici son 200 kilómetros el segundo día son 200 kilómetros en bici y el tercer día eso es a doble maratón qué tipo de suplementación llevaremos y qué tipo de reserva extra por si no nos entrase suplementación que llevaríamos que nos pondríamos pero de normal de lo general en un ironman yo lo que suelo hacer es tomar siempre un gel antes de la natación nadar en el caso del ultraman solamente tendremos que meternos algo entre medias bastante agua bastante isotónico algo líquido sales minerales en la parte de la bici lo más seguro es que vayamos metiendo agua sales y seguramente no metamos algo de comida para no perder tanta fuerza el segundo día sí que alternaremos comida sólida barritas y geles de hidratos y alternándolos con el de cafeína y el último día sí que tiraremos solamente de número 1 número 2 e incluso número 3 porque porque seguramente cuando terminamos la primera maratón no metamos uno de recover para poder ir recuperando y no tener tanto ese desgaste al terminar estos tres días así que bueno como habéis visto fitway es una marca que me gusta muchísimo por ahora marca que sigo testeando que la maratón ibiza nos tiene unos grandes resultados como vuelvo a decir sabor cítrico también recordar que el 1 es el que la cafeína y el 2 es el que lleva ese chute de hidratos de carbono para asegurarnos esas energías que no hayas vaciado de glucógeno muscular así que con todo esto si tenéis preguntas hacedmelas he hecho este vídeo pues simplemente para que veáis un poquito la marca y bueno y mucha gente me ha preguntado porque no la conocía así que tenéis preguntas hacedmelas sin problema tal vez la podéis hacer a ellos en su página de instagram en su página también de ellos en su página web efe y bailes pero aunque yo recomendaría que se lo hiciese ese instagram directamente podéis buscarla podéis agregarla y podéis hablar con ellos y ver sus productos con todo esto un abrazo y adiós